Música Nosotros lo colectimos de tres cadenas de aerosolio. Le quería preguntar, ¿cómo vino este parate debido a la selección nacional? ¿Y cómo está New Year's para jugar contra estudiantes? ¿Y qué partido imagino? Bueno, bien. También hemos descansado y ahora ya esta semana ya trabajando para el día viernes y así que todo bien. Gabriel, acá para Radio Cifres y Deportivo, Rejo Grau, consultarte. En las últimas horas se supo la lesión de Juan Esforza, una pieza clave en este equipo de New Year's titular. ¿Quién lo va a reemplazar? Por lo que sea el puesto, ¿sería Esponda? Bueno, sí. Cuando se pasan estas cosas, bueno, a los entrenadores nunca le gustan, pero bueno, es parte de este juego porque es así y estas cosas pueden pasar. Y bueno, sí he trabajado con más, con otros compañeros también en esa posición, así que tomaremos esa decisión. Bueno, no te voy a mentir que ya la tengo tomada, pero veremos estos, este último día de preparación. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día, Iván. Buen día, Iván Carranza, por el New Year's Mundial. En estos días se dio a conocer la conformación del grupo con el cual va a participar en la Copa Sudamericana. Le quería preguntar su opinión sobre el grupo que está al santo de Brasil y si el poderío económico que tienen estos equipos puede marcar un cierto dominio con el resto de los equipos de la Convegón. Sí, supe los adversarios, pero no te puedo decir absolutamente nada porque no tengo ni nada, ninguna información porque no sé nada. Después te lo diré más adelante, pero no he analizado ni he visto nada. Solamente los nombres de los adversarios. Gabriel, volviendo con el tema de esforza, ¿se sabe cuánto tiempo de recuperación tiene? No, eso es un ejince de tobillo y hay que ver la evolución diaria y cómo va cada cuerpo distinto. Así que bueno, tendremos que ver día a día la evolución de estos días y ahora sí que se ha inflamado un poquito y bueno, estos puede llevar los días que tenga que llevar. Pero no sé, porque tampoco hay una estimación tan concreta para decirte qué día. Se irá día a día, que acá lo más importante es que cada día mejore más. Entonces ahí hay que estar muy fino en esa recuperación. Gabriel, teniendo en cuenta ahora los partidos que se vienen de Copa Sudamericana, que se van a sumar a los del campeonato, ¿es inevitable un recambio? ¿O crees que se puede afrontar con el mismo equipo? ¿Cómo lo venís haciendo en estos últimos partidos? Yo creo que se va a necesitar recambios. Va a necesitar gente que no haya jugado, que esté jugando poco y que juegue. Pero lo voy a plantear cada partido y voy a ver, tengo que ver, tengo que sentir también a los jugadores, a ver cómo están, cómo recuperan. Pero yo creo que sí que se va a necesitar de otros jugadores que no han jugado. Para eso hay un grupo y los que tengan que participar, que se sientan bien. Gabriel, por tu experiencia, ¿en la doble competencia qué es lo que más afecta en los viajes? ¿La cantidad de partidos que se van acumulando? ¿Qué negate físico por lo siguiente? Bueno, yo experiencia a nivel de entrenador, yo recién vengo de entrenar, estando en este medio, cinco o seis años, no te creas que tenga mucho, pero sí que llevaré la experiencia de lo que he sido también como jugador y de lo que me han mostrado y me han enseñado mis entrenadores. Y para mí es todo, pero fundamentalmente es el tema de la cabeza, el tema emocional, el tema de los resultados negativos, positivos y cómo influyen. Porque cuando son los resultados negativos, positivos, está todo, puede haber comunicado distinto, como todo. Y los otros necesitan algo más. Pero es verdad que hay que ver cada caso en particular, cada jugador. Nosotros todavía debemos conocer también a nuestros jugadores en esta doble competencia y ver cómo recuperan, que es fundamental, pero más el tema emocional a ver cómo lo afrontan. Así que lo que dé el día a día. Gabriel, si bien le dijo el colega que no vio los rivales en una crisis, ¿es ideal que no haya tantos viajes en todo Colombia, Ecuador, Venezuela y que se juega un martes en Chile? Digo, por la proximidad del clásico y la cercanía con el país. Sí, sí, que no haya viajes largos, es algo bueno. Y en lo personal también, porque no me gusta viajar. Así que eso también. Pero da igual cuando juegue, lo que se está visualizando es el clásico y no lo ha en el anterior. Entonces yo creo que, bueno, esto hay que tomarlo. Lo único que les dije a los chicos es que todo lo que vinimos nuevo vamos a hacer todo lo posible para defender lo que ellos consiguieron. Porque lo que consiguieron, los dos cuerpos técnicos que estuvieron más los jugadores que están ahora, hicieron un esfuerzo tremendo para poner a Lluber en una copa. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlo y dar todo el esfuerzo para seguir eso o defender esas cosas, nada más. Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, primero para la charla técnica. Te consulto con respecto a en qué punto tiene Neuvels a favor para el próximo partido contra estudiantes para poder llevarse los tres puntos. No, no sé a favor, porque yo no lo veo, no lo analizo ni al tema de que tengo en contra o que tengo en favor. Nosotros lo hacemos algo más global y yo no veo que Neuvels tenga algo a favor para poder conseguir. Sí, creo que vamos a tener que hacer de vuelta un partido que es muy difícil. El equipo rival tiene individualidades muy buenas, que juega en su campo con un entrenador que ahora está trabajando y que tuvo la posibilidad de trabajar y eso va a ser lo complejo que hoy es el partido. Gabriel, estamos en vivo con E2 a 14, por el tres. Recién hablaba del partido con estudiantes, de la baja de fuerza. ¿Qué pierde Neuvels con la baja de un volante que, como dijo usted, es muy importante para el equipo? Bueno, yo creo que pierde también ese posicionamiento con Juan que estaba ya muy bien, pero que estaba muy bien a nivel de equipo, pero también el que juegue en su lugar con otras características se va a ganar en algunas cosas y se puede perder en otras. Lo que hay que hacer es que se pierda lo menos posible y que lo otro sea igual. No, no más, sea igual. Pero creo que más es por lo que se ha jugado últimamente que Juan era el que jugaba o que había jugado la gran cantidad de minutos. Capito, Yasinian Paoui, Yasinian Paoui. Ya está mejor. Yasinian Paoui para la telezona francesa Telefoot. No sé si te preguntes en francés, ¿no? Si, hace longtemps que yo no puedo hablar en francés. Como quieras. Vamos a seguir, pero si no, yo te respondo en español. D'accord. Vamos a hacer un reportaje sobre New Weeks, Old Boys. ¿Qué es lo que representa ser un entrenador de un club? ¿Y si te deseas un día de entrenar Lionel Messi? Bueno, te lo voy a responder en español porque me está dando mucha vergüenza. Mira que no tengo problema, ¿eh? Pero me da vergüenza. Y es el club donde yo nací. Donde a mí me dieron la posibilidad de empezar esta carrera en este deporte. Y después de muchos años he vuelto. Y nada, entonces ese cariño, ese respeto lo tengo en este club. Y también la decisión de venir ahora como entrenador, que es completamente distinta y con otras responsabilidades. Y ya está. Y después de ser el entrenador de Leo es muy simple. Aquí no le gustaría ser entrenador del mejor jugador del mundo, ¿no? Pero no, eso ni lo pienso porque ya es una decisión que se tienen que tomar los demás. Y nada, yo lo que hago es disfrutarlo a Leo. Disfrutarlo y más que él también ha vestido esta camiseta cuando era chico y que es hincha de New Weeks. Y ya con eso me va. Gabriel, volviendo del partido con estudiantes. No estoy hablando de los futbolísticos, sino de resultados. No fueron buenos de visitante. ¿Se trabaja en lo psicológico esto con el Cantel? No. Yo no, por ejemplo. No lo trabajo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo que le dije antes. Y yo cada vez que nosotros salimos de visitantes y el equipo fue competitivo y el equipo tuvo posibilidades de ponerse o buscar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pretendemos, que también tuvimos, que fuimos competitivos y el resultado también lo hicimos todos para tenerlo por delante. Me baso por eso. Si el equipo sería, ya lo dije, el primer contra la Tete, esos minutos que el rival no superó, pero después todo lo otro, fuimos competitivos y se hicieron bastante bien las cosas, con errores, posiblemente, pero no lo planteo psicológicamente a que si hay un problema psicológico pues te vas de visitante. Porque es como todo, como siempre dicen, si después pasa un resultado positivo que no había más cosas psicológicas, ¿no? Yo creo que, o puede ser, pero no creo, por los jugadores, se lo tendría que preguntar ahora, pero también esa fase lo trabaja otra persona que está más capacitada que yo, pero nunca me comentó que hubo ese deseo de empezar a trabajar esas cosas porque jugamos de visitante. Yo, te digo la verdad, no he tocado esa palabra. Estamos en vivo para Radio 2i. Además de la intensidad, este equipo se caracteriza por la paciencia, porque los goles tanto frente a Colón y San Lorenzo, hubo varios toques antes de llegar al gol. ¿Es importante la paciencia para que se le abran los espacios a este equipo? Bueno, eso depende también de cómo te juega el rival, depende también de esas pelotas, porque el rival juega, depende de dónde te presiona, depende de cómo te juega, depende de las características también de los jugadores del rival, hay un montón de cosas, pero sí que también con Vélez, porque se llega una pelota para él y después se convierte. También hubo pases para llegar a ese tiro de espina, ¿no? Entonces, no sé si la palabra paciencia, para mí depende de todo, ¿no? Es algo concreto. Sí, si los del fin de semana, si querés ir a los del fin de semana, había que tener paciencia porque era un bloque muy, muy junto de ellos, que trabajaban muy bien. ¿Cómo entras? O la agarrás con la mano y la llevas al área y acerco con la mano, o tenés que tener una secuencia de pase, arriesgar, 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 porque el rival trabaja muy bien en esos conceptos, así que depende, depende, pero yo creo que es lo más global y tratar de darle también alternativas o herramientas a un equipo para poder destrabar esas cosas. Ahora, volviendo un poco al tema de Juan Esforza, en el último día algunos medios salieron al reducir que podría ser convocado por la selección italiana, no sé si usted escuchó, pero ¿qué opinión tiene sobre esta circunstancia un poco atípica que se vienen dando en el fútbol mundial? Porque en el caso de Garnaccio, Retegui, que forman parte de selección y que no tienen nada que ver con su natalidad. No, no tengo ni idea de lo que salió y que salió en los medios de comunicación y no podré decirte absolutamente nada. Yo lo único que digo es que las decisiones las toma cada jugador. Yo en un momento también tuve que tomar una decisión entre un país y otro, y nada, hay que respetar la decisión que toma. No te puedo decir nada porque hasta que no sea algo concreto o que alguien me pueda llegar a decir que le dé un punto, un cargo. Si no, no. Yo me limito a respetar las decisiones de los demás. Buen día, Gabriel. Soy Agustín Tamriano, de Voces Leprosas. Te consulto, teniendo en cuenta los partidos jugados anteriores, ¿qué puntos fuertes tiene este equipo? Para mí el compromiso, el compromiso, el esfuerzo de querer hacer las cosas que trabajamos en la semana y la valentía para poder afrontarlos, y la valentía de arriesgar, pero yo lo veo más al punto de este grupo, es el compromiso que tienen estos chicos en el día a día. El grupo que han formado es algo muy lindo y creo que ese es el punto más fuerte. Bueno, Gabriel. Buen día. ¿Cómo le va? Quería consultar con respecto al partido de estudiantes. Pérez Tica, debido a su gran desempeño en el partido anterior, ¿le puede ganar la pulseada a Ramiro Sordo y establecerse en el no-se titular? Todo le pueden ganar a todos. Por eso es un deporte de equipo, pero no sé si ganar la pulseada, eso no lo entiendo, pero puede jugar uno, puede jugar otro, y acá lo que es, no es cuestión de ganar, sino es cuestión de crecer ellos y después el que toma las decisiones es ser entrenador, y está muy bueno que haya una competitividad eso y estén ahí a ver quién puede jugar y el que lo haga, que lo haga lo mejor posible, pero pueden jugar cualquiera de los dos. Gabriel, en la última semana se lo vio mucho a Martino Newells. ¿Cómo? A Martino, se lo vio mucho Newells, es una foto recurrente, ya sea viendo los partidos, un interior y demás. Bueno, salió esto de Boca, esta información de Buenos Aires, y te quiero contar si por este sentido pertenece, que siempre se viene hablando y demás, ¿te lo imaginas fuera el Newells en Argentina, en este caso Boca, no? No, pero que voy a hablar yo de Gerardo, eso ya es una decisión de él, él va a estar siempre identificado con Newells por lo que ha hecho, después de la otra edición él le pueda tomar otro club, esa es parte de su profesión, parte de profesión de él y de todos, pero que tiene que ver el sentido de pertenencia, de lo cual él después elija a nivel personal o profesional una decisión. pero acá no lo va a perder nunca, por lo grande que conquistó acá o que hizo acá en el tiempo que estuvo como jugador y como entrenador, es una decisión personal de él y donde yo tengo muy poco para decirte, porque yo quién soy yo para llegar a opinar en la decisión de otra persona, pero a nivel de lo que vos decís, de pertenencia como vos decís, la historia está escrita, si vos la querés ensuciar o no vos, alguien la quiere ensuciar o borrar, pero está escrita, vos lograste esto, está escrita, eso no se va a borrar nunca más. Gabriel, acá, buen día. Teniendo en cuenta que, bueno, estudiantes, después estudiantes en el partido por Sudamericana, ¿cómo hacerlo centrar al jugador en estos dos partidos que son importantes y no mirando ya al partido más importante de la ciudad, que es el clásico? ¿Cómo centrarlo en lo psicológico, en lo futbolístico? Nada porque, porque yo estoy hablando de estudiantes hace una semana, que ellos, es normal, porque tienen también una vida social externa, y eso lo tendrán que ver ellos, pero acá no se dijo ni una palabra tanto del rival del Marte, como el rival del domingo, ¿no? Claro, que afrontamos el próximo partido, que para mí va a ser muy importante.